Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Bueno, buenas tardes a todos Vamos a continuar con Juan La primera carta Estamos en el capítulo 5 Donde iniciamos hoy Es el último capítulo de estos 105 versículos Y me gustaría leer solamente el versículo número 1 Y posteriormente Pasamos a que Dios nos ayude a exponerlo De manera correcta y bíblica Dice en el versículo número 1 De la primera carta Juan capítulo 5 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Y todo aquel que ama al que engendró Ama también Al que ha sido engendrado Por él Señor, muchas gracias Por este tiempo y por esta Parte donde Tú nos permite Que podamos exponer Tu Palabra Deseamos que Tú nos hable Dios Y que Tu Espíritu Santo Obre con poder entre medio de nosotros Dentro de nosotros Y donde nosotros podamos tener Esos corazones hambrientos y sedientos de Ti Sé Tú quien verdaderamente Traiga un entendimiento claro De Tu Palabra De nuestras vidas Y donde en este rato Podamos no solamente glorificarte A través de la exposición de Tu Palabra Sino también Por medio de la alabanza y la oración Señor, te damos las gracias por este rato Te pedimos que Tú nos ayudes A exponer Tu Palabra con fidelidad En el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno, aquí en el versículo número 1 Yo creo que hay algo No salimos dentro de lo que nos está exponiendo Juan en cuanto al amor de Dios Y el amor entre los hermanos Que debemos tener como cristianos Pero sí que aquí hay un punto Donde Juan está dando las bases De lo que es verdaderamente la regeneración O lo que es esa obra misteriosa Que Dios obra en nosotros De manera que no vemos visiblemente Que no entendemos de manera entendible Pero que sí que es algo que Dios hace con poder En la obra de un cristiano Y aquí es un versículo prácticamente muy doctrinal Aunque veamos de manera un poco reducida Lo que nos está enseñando el versículo número 1 Pero en verdad encierra mucha doctrina Tocante a lo que es la salvación O la justificación Como nosotros en verdad Somos justificados ante Dios En qué manera En una manera interna Donde nosotros Igual no vemos o apreciamos Pero que sin lugar a duda Lo que ocurre en cuanto a la conversión Es porque precedentemente Ha habido una regeneración Y esta palabra a veces Es una palabra que igual no escuchamos mucho O no sabemos su significado O parece una palabra un poco rara Pero en verdad es una palabra bíblica Es una palabra que tenemos doctrina Para hablar sobre ello Y literalmente también es una palabra Que viene reiterada a veces en las escrituras Aunque no mucha La palabra regeneración en el griego Es la palabra palingenesía Y lo que significa es una palabra compuesta Palin significa regresar Y genesía viene de génesis ¿Verdad? De principio Así que es regresar a dónde Al principio Pero esto no lo puede hacer el hombre por sí mismo Nosotros necesitamos el favor de Dios En nuestras vidas Para llevar a cabo Esta obra que Dios hace en nosotros Y lo que concierne a nosotros Tocante al arrepentimiento O a la conversión Sería imposible Poderlo llevar hacia adelante Sin la obra regeneradora Del poder del Espíritu Santo O sea Si Dios no regenera nuestros corazones Si no implanta un principio de vida A través del poder de Dios Por medio del Espíritu Santo Ninguno de los que estamos aquí Ni ningún cristiano Hubiese sido cristiano Sin esta intervención divina De Dios Y a veces pudiera ser que de esto Sabemos poco Pero esto es Doctrina bíblica El versículo se compone en dos partes La primera parte Dice en el versículo número uno Dice que todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Esa es la primera parte Y la segunda parte Dice y todo aquel que ama Al que engendró Ama también Al que ha sido engendrado Por él Es decir El que ama a Dios Que engendró a Cristo ¿Verdad? O que engendró A cada uno de nosotros También amamos a nuestros Hermanos Así que nosotros Tenemos que saber Que lo que nos está enseñando Aquí la Biblia Es algo sumamente importante Porque Juan está llegando A un punto Donde nosotros Debemos saber Dentro de qué contexto Juan nos está enseñando esto ¿En base a qué? ¿Verdad? Y una de las cosas Que nosotros podemos ver Aquí en este En este versículo Es La gran verdad Que Juan viene enseñándonos Contextualmente Y de manera histórica A lo largo de estos 105 versículos O los 105 versículos Que comprende estos Cinco capítulos Y es El tercer motivo Yo no sé cuánto recordáis Habían cinco motivos Por el escrito De esta carta ¿Verdad? Cuando Juan escribe esta carta Había cinco motivos Explícitos Que nosotros vimos Uno tras uno En la primera clase De la primera carta De Juan Pero El tercer motivo Tiene que ver Con este punto Y el tercer motivo Del escrito De la carta De Juan De esta carta Lo encontramos En la primera carta De Juan En el capítulo 2 Versículo número 26 Porque es en base A esto A lo que Juan Hace referencia En este versículo Así que en el versículo 26 Del capítulo 2 De la primera carta En este tercer motivo De los cinco motivos Que encontramos En esta carta Del escrito De ella misma Dice aquí El apóstol Juan En el versículo Número 26 Dice Os he escrito Esto Sobre los que Os Engañan Así que nosotros No podemos Verdad Desvincular Esta gran verdad De lo que Juan Nos está enseñando Referente al escrito De su carta Uno de los motivos Que nosotros sabemos Porque Juan Escribe esta carta Es con el propósito De que tales cristianos Supiesen la verdad De Dios Para que estuvieran Despiertos Sobre los que estaban Engañando A la iglesia Ahora bien Aquí también Requiere preguntas ¿Verdad? ¿Quiénes eran Los que estaban engañando? Y sabemos ¿Verdad? A modo panorámico Simplemente por encima Sabemos que en el primer siglo De la era cristiana Estaban estas enseñanzas gnósticas El gnosticismo Donde había dos ramas importantes Y eran los dofetistas Que negaban la humanidad de Cristo Y también eran los cerintos Que ellos negaban ¿Verdad? Que Jesucristo fuese quién Fuese Dios Es decir Separaban la persona de Jesús De la de Cristo Ellos tenían un reconocimiento de Cristo Solamente hasta cierto punto Hasta la cruz Ellos reconocían Que la persona de Cristo Vino a la persona de Jesús En el bautismo De Juan Bautizando a Cristo En el Jordán Ellos dicen Que Cristo Vino a la vida de Jesús Humanamente Pero que cuando Jesús Va a morir en la cruz Dice que Cristo Abandona A Jesús Haciende verdad Con el Padre Y deja literalmente A Jesús A solas en la cruz Entonces En base a estas Enseñanzas gnósticas Juan es que está escribiendo Este versículo Refutando Tales herejías Por eso Juan pone como Una base Muy importante Lo que nos está enseñando Aquí en el versículo Número uno Dice Todo aquel que cree Que Jesús es El Cristo Es nacido Es nacido De Dios Juan quiere dejar bien claro Quien es verdaderamente Un hijo de Dios Pues es todo aquel Que cree que Jesús Es el Cristo No hay otra manera De poder ser un hijo De Dios Entonces entendemos Que tales gnósticos Negaban la verdad De quien De la persona De Jesucristo Por eso Es llamado Por Juan Anticristos Porque negaban a Cristo Y por tanto También negaban a quien Negaban al Padre Dice Quien es el mentiroso Verdad Sino aquel O aquella persona Que nega que Jesucristo Ha venido en carne Dice Este es el anticristo Y por tanto No solamente Deja de tener a Cristo No tiene a Cristo Sino que también No tiene al Padre Está rechazando a ambos Ahora lo que Juan Está presentando Es algo que quiere consolidar Quiere dejar bien firme Dentro de la iglesia Como ahora lo que tengamos Nosotros también A nuestros días Una base Inamovible Y tiene que ver Como tú y yo Hemos creído a Cristo Porque ellos Se enseñaban de Cristo El gnosticismo Hemos dicho En otras ocasiones No eran personas Que no creían en Cristo Distorsionaban La persona de Jesucristo La palabra gnóstico La palabra gnóstico Que viene del gnosis Del griego De conocimiento No eran los gnóstico Que eso significaría Sin conocimiento Sino los gnósticos Pero ellos decían Tener un conocimiento Adicional Un conocimiento extra Y ahí es donde ellos Introducían Sus doctrinas Sus herejías Y distorsionaban La verdad De la persona De Jesucristo Por lo tanto Dejaba de ser Cristo Para ellos Y esto es lo que Juan quiere Poner como un frente De manera Notable Para que haya Una evidencia Grande Sin dejar De enseñarnos En continuidad Sobre el amor De Dios Y el amor Que nos tenemos Cada uno de nosotros Como hermanos Porque esto es lo que Juan sigue desarrollando Dentro de su contexto Pero aquí dice Con bastante claridad Que todo aquel Que cree Que Jesús Es el Cristo Es porque ha nacido De Dios Pudieran haber Muchas personas Entre medio de nosotros Que pudiera decir Que yo Creo que Jesús Es el Cristo Y no nos debería De sorprender Esta confesión No da evidencia De que en verdad Sea un verdadero Cristiano La primera carta De Juan En el capítulo 2 En el versículo Número 19 El mismo apóstol Juan Dice que salieron De nosotros Dice pero no eran De nosotros Porque si hubiesen sido De nosotros Dice hubieran permanecido Con nosotros Dice pero Salieron Para que podamos Ver y comprobar Que no todos son De nosotros ¿Dónde está el error? En la no permanencia Salieron de nosotros Dice pero no eran Si hubiesen sido Veraderos cristianos Personas que profesaban Que Jesucristo Vino en carne Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Hubiesen permanecido No con un grupo ¿Verdad? No es en reto No es una iglesia local Pero si hubiesen permanecido En la iglesia de Cristo Y una de las evidencias Más grandes De que una persona Es cristiana Verdaderamente es La permanencia La perseverancia De los santos Es una doctrina Muy importante El hecho de permanecer O perseverar Eso acredita De que una persona Es verdadera Un verdadero cristiano Perseverará Hasta el fin O permanecerá Hasta el fin Y esa es una de las Evidencias más grandes Que el mismo apóstol Juan nos enseña En su primera carta Pero el hecho de que tú Y yo pudiéramos decir Yo creo en Cristo Jesucristo Es el Hijo de Dios Por sí mismo Esa frase No salva a nadie Esa es una confesión Que evidentemente Procede de algo Que ha ocurrido dentro Y que luego Bajo las evidencias Las pruebas De que aquello es verdad Como dice la palabra de Dios Por lo tanto Entonces luego mostramos Que somos verdaderos Veraderos cristianos A veces nosotros Pudiéramos De que pudiéramos Confundir un poco Este texto Pero noto como Vuelve a decir nuevamente El versículo número uno Dice que todo aquel Que cree que Jesús Es el Cristo Es nacido De Dios Tú y yo tenemos Que entender Que no porque tú Yo creamos En Cristo Verdad Es que vamos A nacer Eso no es Lo que dice el texto El texto nos está enseñando Verdad De que Lo que Juan No dice bien claro Que el engendramiento Divino Lo que Dios Hace de manera Sobrenatural Es antes Que la creencia El engendrar Digamos que es El antecedente Y no el consecuente De haber en este caso Creído A veces Este es un versículo Que se comparte poco Que nosotros pudiéramos No definirlo Bien o confundirlo Pero lo que en sí Nos está enseñando En el original Y lo que en sí Está hablando La reina Valera Del 60 Es que todo aquel Que cree que Jesús Es el Cristo No es Para nacer Sino precisamente Es porque ya Nació Y eso cambia Toda la historia Por eso el tiempo Del verbo Está en pretérito Perfecto Y nos está enseñando Que el que cree Que Jesús Es el Cristo Sigue dependiendo ¿De quién? De Cristo No solamente Es un hecho Que ha ocurrido Cuando tú y yo Creemos En Cristo Es porque Algo ha ocurrido Y a veces Nosotros no hablamos O no entendemos Mucho Sobre esta obra Misteriosa Llamada La regeneración De Dios En la vida De la persona Que se convierte No hablamos De la regeneración Debemos entender Que esto es algo Que le corresponde Solo Y exclusivamente A Dios En la regeneración No interviene El ser humano Para nada Cuando hablamos De la conversión Es algo Que le corresponde ¿A quién? Al hombre Cuando hablamos Del arrepentimiento Es algo Que le corresponde ¿A quién? Al hombre Pero el hombre Se arrepiente Y se convierte La conversión Siempre tiene que ver Con unos hechos O unas pruebas Demostrativas Externas Siempre La conversión Nosotros hacemos Lo que nosotros hacemos Y prácticamente Como que eludimos Un poco Lo que Dios Hace Porque en verdad Es algo que no vemos Es como algo misterioso Pero dime tú Pero dime tú O pregúntate a ti mismo ¿Cómo tú y yo Hemos llegado A Cristo O hemos llegado A arrepentirnos O a convertirnos Por nosotros mismos? ¿Por nosotros mismos? Sin que primariamente Que procede Es como que no nos percatamos O no apreciamos Lo que la propia Biblia Nos está enseñando La obra interna Que corresponde a Dios Por eso Ningún ser humano Por sí mismo Ningún ser humano Eso lo dijo Jesús Bien claramente Ningún ser humano Por sí mismo Ha acudido Acude Ni acudirá Nunca A Dios Jamás lo hará Ningún ser humano Por sí mismo En sus esfuerzos En sus capacidades Ninguna persona A lo largo de la historia Jamás podrá Por sí mismo Acudir a Dios A menos Como dijo Jesús Que el Padre No le Trajere A veces esto Se nos hace un poco complicado O como que lo mezclamos Pero no es tan complicado Y creo que no hay que mezclarlo Creo que hay que separar Lo que Juan Está enseñándonos aquí Todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo No es para que nazca Es porque nació Tú y yo Nunca vamos a creer En lo que Dios dice En su palabra Jamás lo vamos a hacer Aunque parezca que lo hacemos Ni en la obra Redentora de Jesucristo Sin que Dios Haya traído Un convencimiento Tú lees en el Evangelio de Juan Capítulo Creo que es en el 16 Versículo número 8 Cuando habla Y el Espíritu Santo Cuando venga Dice que convencerá El mundo de pecado Y la primera manifestación De esa convención De las tres Que obra El Espíritu Santo Dice de pecado Por cuanto no creen en mí ¿Sabe lo que dice el texto? El texto está hablando Del mundo Del cosmos En el griego Y dice El mundo entero Está bajo pecado Bajo juicio de Dios Romanos capítulo 3 Versículo 19 Versículo número 20 Precisamente cuando el Espíritu Santo Venga ¿Qué es lo que hará? Convencerá al mundo Del pecado Pero el pecado primario Tiene que ver con qué? Por cuanto no creen En mí ¿Por qué no hay ningún ser humano Ni lo ha habido en la tierra Que haya creído por sí mismo A Dios? Porque el ser humano No está capacitado Para creer a Dios A menos que Dios Se presente primero A su vida ¿Y por qué? Pues porque según Nos enseña la Biblia A ti, a mí Nosotros estamos muertos En nuestros delitos Y pecados Es sencilla la respuesta Y estos son bases bíblicas Que nosotros debemos De tener bien Bien claras Y esto nos hará Tener un mayor Apreciamiento Hacia la persona de Dios Y posiblemente Menos apreciamiento O menos Reconocimiento A nosotros mismos Como algo que posiblemente Nosotros en alguna manera ¿Verdad? Presuponemos Que hemos intervenido En algo No, nosotros Estamos respondiendo En base a lo que Dios Ha implantado En nuestra vida Por eso la regeneración Es un principio De vida Esa es la simiente Que Dios pone Es una obra Que Dios Obra en ti En mí Aun cuando tú y yo Ni siquiera Somos prácticamente Consciente Pero Dios En muchos de nosotros Ha empezado a obrar De manera que tú Ni siquiera O yo ni siquiera Nos hemos imaginado Pero ha empezado A hacerlo Cuando nosotros Vamos a la cruz No es ¿Verdad? Precisamente Para poder creer No Es porque hemos creído Nadie va a la cruz Para creer A un lugar de muerte Es porque hemos creído Y ese creer No es un creer De nosotros Es un creer Que ha producido Dios En nosotros Es un creer Donde el Espíritu Santo Ha obrado Ha intervenido ¿Verdad? Y esa es la obra Que le corresponde A Dios Bueno Lo que nos Nos está enseñando Aquí Juan Tiene que ver Precisamente Con este engendramiento Precede A nuestro creer Cuando tú y yo Hemos creído O creemos Es porque Con anterioridad Dios Ha empezado A regenerar Nuestras vidas A implantar Una semilla La regeneración Es como una semilla Que Dios implanta Y la palabra Es como la luz Que da vida A la semilla Esto es bíblico Esto es lo que Los cristianos De todos los tiempos Han confesado Y que hoy En el siglo XXI Es tan raro Escucharlo Por eso Personalmente Me gusta estudiar Mucho Los antiguos Porque son cosas Que se van perdiendo Con el tiempo Pero esa es la verdad De la historia De la iglesia Lo que han confesado Y donde tú y yo Nos ponemos Frente a la palabra Y donde Dios Nos puede mostrar Y vamos a ver De manera bíblica Como Dios nos lo muestra De nada valdría Que yo pudiera decir Muchas palabras Aquí como yo creo Como más me gusta En cuanto a una opinión O a una creencia Nada más Si no lo corroboraría La propia palabra La Biblia Lo está afirmando Pasa que a veces En nuestro estudio Vamos muy rápido Por las escrituras Siempre decimos Que tenemos un problema Y es El problema nuestro Es que somos muy impacientes El otro día hablaba Con Einoa de esto Lo queremos todo En el momento Somos impacientes Por naturales a todos Pero Dios nos está Enseñando a ser pacientes Dios quiere Que seamos pacientes Porque esa es la paciencia Donde tú y yo Podemos entender Y comprender Las cosas de Dios Tú y yo Si vamos impacientemente Por las escrituras Y ojeando página Por página Como el que lee Cualquier libro No nos vamos a enterar De nada Las cosas vienen A su tiempo Dios nos está enseñando En ese detenimiento Cuando nosotros apreciamos Si nosotros fuéramos Hombres o mujeres Que parásemos Por un momento Y reflexionamos Sobre un texto Nada más Una porción De las escrituras Y en vez de leer Tantas cosas Que no nos estamos enterando Dirigimos ese rato A Dios En oración Y rogamos Con todos nuestros corazones Que Dios Nos haga entender Que el Espíritu Santo Pueda abrir nuestros ojos Alumbre los ojos De nuestro entendimiento Y poder ver la verdad De lo que Dios Nos está enseñando En esa porción Específicamente Nosotros estaríamos Mucho más entendidos Cada uno de nosotros De lo que posiblemente Estemos ahora En esta situación Por eso que Santiago Dice más Tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis Perfectos y cabales Sin que os falte Cosa alguna Dios Dice que tenga La paciencia Su obra completa Nosotros Pero precisamente Para que Su obra sea perfecta Para que seamos Perfectos Dice Y cabales Cuerdos Dice Sin que os falte Cosa alguna O sea Estamos contentos Con lo que Dios Nos da Podríamos hablar Mucho de la paciencia Empezando porque Es el fruto Del Espíritu También Pero necesitamos Ser pacientes Necesitamos Apreciar Las cosas Que Dios Nos está enseñando En su palabra Y no hay tan A la ligera Hay un versículo Pensando en esto Que estamos diciendo Mateo capítulo 16 En la confesión De Pedro En el evangelio Mateo Capítulo 16 Nos explica Esta gran verdad No creemos Para nacer No es este El orden de Dios Porque hemos nacido Creemos No acudimos A la cruz Para ser salvos No Porque hemos nacido Acudimos a la cruz Cambia todo Pero esto lo vemos En diferentes ejemplos Y esto nos lo está enseñando La propia palabra de Dios Aquí en Mateo capítulo 16 Versículo número 16 Y 17 Hablándonos un poco De la confesión De lo que Los hombres decían Tocando a la persona De Jesucristo Pero luego Jesús también Pregunta Que a sus discípulos Y según ¿Y quién decís vosotros Que soy yo? Este es un pasaje Muy famoso Pero mira lo que Responde aquí Simón Pedro dijo Versículo 16 Tú eres ¿Quién? El Cristo Pero mira lo que Sigue diciendo El mismo texto El hijo del Dios Viviente Versículo número 17 Entonces le respondió Revelado Dice mi padre Que está en donde Por eso es que Pedro puede tener La definición Correcta Específica De la persona De Jesucristo Y esto es importante Porque a menos Que Dios nos revele Nos enseñe Que Dios obre Que nos muestre Que tengamos Un pleno convencimiento Una obra interna De Dios En cada uno de nosotros Nosotros Lo que pudiéramos Confesar Si no es en ese orden Posiblemente No corresponde A quien es Cristo Bueno Volviendo a retomar En cuanto a Apologéticamente O en defensa O para refutar Lo que Juan decía De los gnósticos Dice Todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo No el que confiesa No el que dice ¿Verdad? No Todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo Tengamos presente Porque ya nació De Dios Ya ha habido Una obra De Dios No es por lo que dice Es por lo que Dios Ha hecho En su obra En interno En la vida De esa persona Por eso lo que dice Corresponde A la verdad De lo que ha acontecido En el interior Tú eres el Cristo Dijo Pedro El hijo del Dios Viviente Bueno Pedro Tú eres un hombre Bienaventurado Porque la revelación Que tú has tenido De mi persona No ha venido De los hombres Esa ha venido Del cielo O sea Mi padre Ha intervenido Por eso es que tú Puedes confesar Esa es la misma cosa Que Juan nos está enseñando Aquí En este texto Que lo estamos diciendo ¿Sabes? Y cuando nosotros decimos Que la regeneración Corresponde 100% A Dios Es que la Biblia Lo enseña Y cuando tú y yo No tenemos esto Bien definido Mira en el Evangelio De Juan Capítulo número 1 Versículo número 12 Y 13 Evangelio de Juan Capítulo número 1 Versículo número 12 Y 13 Aquí podemos ver Que el engendramiento Esta implantación De vida No es una acción Nuestra Es algo que Dios Hace Y solamente Dios Lo que nosotros Podemos hacer Posteriormente Es porque Dios Ha obrado Primariamente Y de manera Interna En nosotros Pero dice en el Versículo número 12 Más todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De derechos Hijo de Dios Ahora bien Versículo número 13 Dice los cuales No son Engendrados ¿De qué? De sangre No son Engendrados De sangre Ni tampoco De voluntad De De carne Ni de voluntad De Varón Sino De quién De Dios Ese engendramiento Esa regeneración Corresponde 100% A Dios El hombre no tiene Nada que ver Muchas de las veces Cuando hablamos A una persona Que conozca a Cristo O personas entre nosotros Que están queriendo de Cristo O que aún no tienen a Cristo Y están escuchando El mensaje del Evangelio A veces lo primero Que deberíamos decirle Es lo último Que le decimos O a veces Ni siquiera Se lo decimos Pero algo tan sencillo Y tan real Como ruega a Dios Ruega a Dios Pídele a Dios Que tenga misericordia ¿De quién? De ti Ruega a Dios Que abra tu corazón Para que tú puedas Ver lo que en verdad Dice la palabra Ese rogar a Dios Dios es misericordioso Y nos enseña A la misma vez Que todo el que acude A Él dice Que Él no lo echa ¿A dónde? Afuera Pero a veces Como que falta Este deseo De rogar a Dios Y muchas iniciativas Son propulsadas Por nosotros mismos Movidas por nosotros mismos Pero no tiene que ver Con lo que Dios Ha implantado En nosotros ¿Recordamos en el libro De los hechos Cuando Pablo y Silas Estaban en Filipos En el capítulo 16 Versículo 14 Más o menos Cuando nos está hablando De una mujer Que se llamaba Lidia Que era vendedora ¿De qué? De púrpura Y dice que en el sabat En el día de descanso Estaban escuchando Lo que se estaba Hablando Y estaba teniendo Este oído Dispuesto a lo que Se estaba escuchando Pero dice algo Muy importante La palabra No abrió El corazón Como en esta noche La palabra Posiblemente a ti Tampoco te abra El corazón ¿Sabe quién abrió El corazón de Lidia? Dios Dios abrió El corazón De Lidia Y porque Dios Intervino Y abrió Ese corazón La propia palabra ¿Verdad? Trajo luz A esa simiente De la intervención De Dios Literalmente Dice en Hechos Capítulo 16 En el versículo Número 14 Aquí podemos ver Esta obra Misteriosa De Dios Dice entonces Una mujer Llamada Lidia Vendedora de púrpura De la ciudad De Teatira Que adoraba a Dios Dice que estaba oyendo Y el Señor Abrió El corazón De ella Para que estuviese Atenta A lo que Pablo Decía Para que Lidia Pudiese estar atenta A lo que Pablo Estaba diciendo O predicando Dice que Dios Tuvo que intervenir Y abrir el corazón De Lidia Pues yo lo que bueno Es que nosotros Podamos dar siempre El consejo ¿Verdad? A veces tenemos Muchos métodos Muchas soluciones Para todos Soluciones para todo Tipo de cosas Bíblicas Y no bíblicas Pero el consejo A una persona Que no conoce a Cristo Que está escuchando El Evangelio Posiblemente No es Ese continuo Predicarle Predicarle Y decirle Es decirle Detente un poco Tú tienes que rogar A Dios Tú tienes que pedir A Dios Que tenga misericordia De ti Que abra tu corazón Que puedas ver La verdad De lo que estás viviendo Porque Dios Es Quien ha de intervenir Para que en verdad Sea una obra Fructífera Si Dios No edifica Su casa Dice que en vano Trabajalos Edificadores Si no es Dios El que edifica Si no es Dios El que comienza Una obra Nunca será acabada Por eso Pablo decía Estoy persuadido Que el que comenzó Su buena obra En vosotros Dice La perfeccionará Hasta el día De Cristo Necesitamos tener Esta garantía De que Dios Es quien ha iniciado Esa obra En cada uno De nosotros Dios Y solamente Dios No ningún hombre Dios No ninguna iglesia Dios No ningún pastor Dios Es el que debe De iniciar La obra En cada uno De nosotros Porque esa es La garantía La seguridad Que tendremos De que Dios La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo A veces es más fácil ¿Verdad? Escuchar palabras Audible O estar frente A alguien Que es Visto Se puede visualizar Que ponerte Frente a Dios Que posiblemente Ni le puedes oír Ni le puedes Ver Pero recuerda Lo que Pedro dijo Nosotros amamos A un Dios A quien no hemos Visto Y para nosotros Los que creemos Dice que Él es Precioso ¿Nosotros Por qué podemos Amar a un Dios Que no vemos? Pues que es real Es por la fe Pero es real Cuando Dios Interviene Cuando Dios Empieza una obra No hay duda Ninguna Una de las cosas Que vamos a ver Es la continuidad De la misma Cómo Dios Continúa Haciendo su obra Porque Él Lo ha iniciado Cuando vemos Personas que están A trancas y barrancas Como se suele decir A veces hay que decirle Con mucho amor Oye Dios empezó en ti Una obra de verdad Pero cuando Dios Inicia Cuando es Dios Quien mete su mano Cuando es Dios Es el que implanta Esa vida Cuando Dios Dios es el que Regenera la vida De esa persona Palabra habrá A producir Y va a dar fruto Porque eso es lo que Dios está haciendo En cada uno de nosotros Lo que Dios Ha iniciado Una obra Como cristianos El hombre sin Cristo No puede entender Dice Pablo No lo puede concebir Dice que para él son Curas Pero por qué hablar De la regeneración Primariamente Porque el texto mismo Nos lleva a ello Todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo Porque de Dios Ha nacido Aquí ha acontecido algo Dios ha regenerado Al que cree Ese es el orden Ese es el orden Ese es el orden Bíblico A la misma vez Debemos reconocer Cuatro cosas importantes La primera de todas ellas Que nosotros Estamos muertos Como hemos dicho Nuestros delitos Y pecados Tenemos infinidades de textos Desde Efesios 2 Versículo 1 Efesios 2 Versículo 5 La Biblia nos está enseñando Que él nos dio vida Aun cuando estábamos Como Muertos en nuestros delitos Y Pecados Entonces Una persona que está muerta En delitos y pecado O una persona que está muerta Espiritualmente Que es como venimos Todos A este mundo No es una persona Regenerada Necesita la regeneración Necesita la vida Porque está como Muerta Precisamente La regeneración Es una implantación De vida Que Dios Obra en el hombre En el hombre Que está como Muerto Y nunca el hombre Va a tener el deseo Como hemos dicho De acudir a Dios Sería lo último Que hiciera Precisamente Porque está muerto En sus delitos Y pecados Y en esa mortandad Espiritual La Biblia nos enseña En Romanos capítulo 1 Versículo número 30 Que el hombre Es aborrecedor De Dios En Romanos capítulo 5 Versículo número 10 Nos enseña Que el hombre Es enemigo También de quien De Dios Nosotros vemos Que todo lo que La Biblia Nos está enseñando Tocante a la persona Que está muerta En sus delitos Y pecado No tiene que ver Con estar En sintonía Con Dios Sino todo lo contrario Estar en contra De Dios Según De Timoteo Capítulo 3 Versículo número 3 Dice que somos Aborrecedores De todo Todo lo bueno Ese es el carácter De los hombres De los postreros tiempos El ser humano Que no ha sido Regenerado Es un Es un ser humano Que aborrece Todo lo bueno Todo lo que tiene Que ver con Dios Nada hay En él Que le lleve A Dios Por sí mismo Por eso Tiene que ser Atraído Por el amor de Dios Por eso Tiene que ser Socorrido Por Dios Por eso Dios Debe de O tiene que intervenir Ha intervenido Lo ha hecho De manera Voluntaria Y soberanamente Y la muestra Más grande De ese amor Es que Él mismo Entregó a su hijo En la cruz A morir Por nosotros Por eso Dios nos enseña Que más Dios muestra Su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Dice que Cristo murió Por nosotros Siendo enemigos Siendo pecadores Jesús enseña También Hablando a sus Propios discípulos En Juan Capítulo 15 Versículo Número 25 Dice que Sin causa Me aborrecieron ¿Sabe qué significa eso? No tuvieron causa Ninguna Para aborrecerle Aquel hombre Aquel hombre Hacededor de maravillas Milagros Haciendo bienes Sanando Salvando Dice la Biblia Dice la Biblia Que ni siquiera Se hallo Un engaño En su boca El hombre Perfecto Bueno Dice que Sin causa Le aborrecieron No había Causa Para aborrecer A Dios Pero sin embargo Dios fue aborrecido Hablando de Cristo Porque el hombre En sí mismo Es aborrecedor De Dios No necesitan A causa Para aborrecer A Dios El que no tiene A Cristo No Ya le aborrece Sin causa Y eso es Totalmente distinto No hay ningún Tipo De disposición Buena En el hombre Que no ha sido Regenerado No hay ningún Tipo de disposición Buena Hacia Dios Nada Hay un versículo Leía esta tarde Y vamos ahí A Lucas 19 Me llamó la atención Leyendo aquí Después de De Jesús Y Saqueo En una parábola Que Jesús Está hablando La parábola De las diez minas Y poniendo el ejemplo A él como Señor Como que el rey Que se va Y va a regresar Pero Hay un versículo Muy curioso En el versículo Número 14 Dice Pero sus Conciudadanos Dice Que le aborrecían Pero mira Lo que sigue diciendo Enviaron Tras él Una embajada Diciendo No queremos No queremos Que este Reine Sobre Sobre Nosotros No solamente Le aborrecían Sino que el querer Del hombre No regenerado El querer De todo lo que es Su corazón La preocupación De ese querer Tiene que ver Con que otro No reine Sobre él Porque él Porque él es Su propio Rey No queremos Que este Hablando aquí Literalmente de Cristo Reine sobre nosotros Lo mejor que pueda ocurrirle al ser humano en esta tierra Es que Cristo sea Su Rey Y su Señor Lo mejor Pero el querer De tales personas En ese aborrecimiento Dejamos Una manifestación Latente Y notoria De que no queremos Todos a una ¿Verdad? No queremos Que este Reine sobre nosotros No Eso no lo queremos Ya nosotros Sabemos muy bien Cómo tenemos que dirigir Nuestras vidas Eso es lo que ocurre En verdad A las personas Que no son regeneradas ¿Verdad? Aunque Aunque muchas de las veces No se ve en esta claridad Es lo que la Biblia enseña Por eso el ser humano Persiste ¿Verdad? Sin Cristo En esta actitud Yo no quiero Que este Reine Yo no quiero tener Otro Dios Porque para eso Ya estoy ¿Quién? Ya estoy yo mismo Otro Señor Compartir aquí Las cosas No, no, no Compartir Esto es mío Por eso el hombre Es egoísta Por eso el hombre El peor ídolo Que tiene es Él mismo No hay peor ídolo Que pueda tener El hombre La mujer sin Cristo Que él O ella misma Ninguno Eso es lo que se le llama El egocentrismo Que todo gira En torno A sí mismo Cree que vale Tanto ¿Verdad? De que todo gira En torno A su propia vida ¿Te imaginas Si por un solo Momento Sale uno afuera Y ve la escena De aquella persona No vale nada Pero el engaño Es este El egocentrismo Es uno de los pecados Más terribles Que hoy en día Existen En la sociedad Y por el cual Las personas No acuden a Cristo Dice en Juan Capítulo 5 Versículo número 39 Versículo número 40 Cuando Jesús Dice a los líderes religiosos Dice Escudriñar las escrituras Porque a vosotros Parece que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas Dice que dan testimonio De mí Ellas están hablando De mí En verdad Esto es lo correcto Pero ¿Qué dice En el versículo Número 40 Del evangelio de Juan? Pero tenéis un problema Aun cuando escudriñáis Las escrituras Aun cuando estéis Escuchando estudios Y clases Y toda la palabra De Dios Que se está compartiendo Y dice El problema No está En sí mismo De lo que se está diciendo Eso es muy bueno Es correcto Es muy bíblico Doctrinalmente El problema Radica dentro En el corazón Por eso Jesús dice Pero no Queréis Venir A mí ¿Dónde está La voluntad De ahí del ser humano? Opuesta a la de Dios Aun cuando Dios Está mostrando Aun cuando veamos Claramente Lo que la vida Nos enseña Jesucristo dice Pero no Queréis venir a mí Pero mira Algo tan contradictorio Algo sin sentido Y lógico Porque lo que Jesús Está ofreciendo Es lo que ellos Estaban buscando Dice Pero no queréis Venir a mí Para que yo De qué Lo que estáis buscando Que es la vida Lo que pasa Que la definición De vida No es la que ellos Creían Y aunque suene Algo paradójico Para que tú Y yo Tengamos vida Tenemos que Morir Solamente Cuando tú Y yo Morimos Es que podemos Tener Vida Y ahí es donde Volvemos a ese Egocentrismo ¿Verdad? Cuando morimos A nuestro yo A nuestro gobierno No quiero que otro Gobierne sobre mí No quiero ningún rey Sobre mí No quiero compartir Con nadie A eso Específicamente A lo que uno Debe de morir Y para que tú Y yo Podamos morir A este principio Necesitamos Que Dios Intervenga Así que a veces Cree que esto Depende todo De ti De mí Y a veces Lo que se nos olvida Es rogar a Dios Si tal vez Tenga misericordia De nosotros Igual estás Confundido O confundida Creyendo que En ti Está la solución Yo me resisto De Dios Cuando yo quiera Aceptaré ¿Tú crees que Las cosas Funcionan así? Honestamente ¿Nosotros creemos Que esto funciona así Las cosas con Dios? Yo en la vida No veo un solo ejemplo El tiempo de Dios Que tiene contigo Conmigo Son tiempos Específicos Suyos Y muchos De los tiempos Que nos ha dado Posiblemente Hemos dicho En este tiempo De pandemia Posiblemente No vengan más A tu vida O a mi vida Como hayan podido Venir en este tiempo Hay tiempos De Dios Que van pasando Por nuestras vidas Y cuando las cosas No nacen En su tiempo Dios es un Dios De orden Y de tiempos Cuando las cosas No dan fruto En el tiempo En el que Dios Viene A exigir A decir A dar A recoger Significa que nosotros Estamos haciendo Como nosotros Queremos Y no como Él Como Él nos dice Pero a veces El trato de Dios Para tu vida Para con mi vida Es un trato Que queda sin tratar Y eso es un problema En la vida De un cristiano Cuando Dios Viene a tratar Algo en nosotros Que nosotros En el tiempo En el que Dios Viene Nos hemos Opuesto a ese trato Aun cuando nosotros Queramos Que se vuelva A restablecer Las cosas O ser como Dios había dicho Que era Nunca son iguales ¿Por qué? Porque Dios Es un Dios De tiempos Date cuenta Que en el tiempo En el que Dios Viene Y tú y yo Nos dejamos tratar Eso implica Que tú y yo Obedecemos Y aceptamos Lo que Dios Tiene A la inversa Es cuando Nosotros decimos No, no somos Dioses No nos corresponde A nosotros Él es El único Dios Por eso A nosotros Nos conviene ¿Verdad? Tener esa Humildad Y estar atentos A los tiempos Que Dios Tiene para con nosotros Como dice El apóstol Pablo Redimiendo el tiempo Comprándolo En una manera Deseosa De que Dios Dentro de ese tiempo Redimido Obre en nosotros Eso es lo que Dios Desea En cada uno De nosotros Porque cuando Dios Trate cosas En ti En mí De una manera Como solamente Él lo va a hacer Serán etapas Donde son Valiosas Pero aun cuando Hay cosas Valiosas En tu vida Como en mi vida ¿Sabe cuando los españoles Invadían a los indios En las conquistas Y demás Era algo curioso Pero los indios Entregaban Y el oro Que tenía ¿Sabe que es lo que Le daban a los españoles? Espejitos Cambiaban espejos Por oro Y si tú y yo Nos hemos tratado En el tiempo En el que Dios Está queriendo Tratar cosas Con nosotros El mundo mismo Va a conquistar Nuestras propias vidas Y nosotros Seremos aquellos Quienes estemos dando El oro Lo apreciado De Dios Por aquellos espejos Que no tienen Ningún Valor El mundo Tiene mucho De este espejo De ese espejismo Por eso Él nos enseña Que no nos adaptemos ¿Verdad? A este mundo Porque el mundo Nos está ofreciendo Ese tipo de Cosas ficticias E irreales Para que nosotros Lo valioso Lo entreguemos En sus manos Si tú y yo Estamos dentro De ese trato De Dios Nosotros siempre Sabremos Lo que es el oro Y lo que es El espejo Y mantendremos El oro En nuestras propias vidas Pero Eran engañados Los indios En esta manera Los españoles Que somos tremendo ¿No? Hemos ido Y seguimos Yéndolo Pero la conquista Siempre tenía Alguna estrategia De este tipo De De artimañas En ellos mismos Tú y yo Debemos apreciar Lo que Dios Nos está dando Y no entregarlo Ni venderlo No queréis Venir a mí Un corazón No regenerado No quiere nunca Acudir A Dios Entonces la pregunta Es cómo Entonces podemos Convertirnos Y la respuesta A la que nos Está enseñando Juan Por la Regeneración Todo aquel Que cree Que Jesús Es el Cristo Porque Dios Ha nacido Juan Enfatiza Aquí algo Que no Estamos viéndolo Muchas veces Vuelvo a reiterar Aprecia La obra Que Dios Ha hecho En tu interior Y en mi interior Aprecia Esa implantación De vida Que Dios Ha puesto En ti Y en mí Cuando estábamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados Que seamos Hombres Que tengamos Un apreciamiento Especial Por lo que Dios Ha hecho Por lo que Él ha iniciado Por lo que Él solamente Ha decidido Hacer contigo Y conmigo Eso no tiene Precio Tú puedes Otras personas Tristes Deprimidas En miseria Simplemente Porque no Tienen paz Hundidas En sus Depresiones Porque no Tienen a Cristo Y puede Ver el contraste De una misericordia Que Dios Ha tenido Contigo Conmigo ¿Verdad? Y Dios Ha intervenido Se ha fijado En ti Ha obrado Ha empezado Contigo Dios Ha querido Iniciar Esa obra Y nosotros Posteriormente Nos hemos Convertido Dicen Hechos Capítulo Del libro De los Hechos Capítulo 3 Versículo Número 19 Dice Así que Arrepentíos Y convertíos Dice Para que Vuestros pecados Sean perdonados Y así Podrá salir De la presencia Del Señor Tiempos De refrigerios ¿A quién le Corresponde Esto? Al hombre Recuerda Si no Precede La regeneración No se Podrá nunca Arrepentir Ni convertirse Jamás 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 Intentará Día tras Día tras Día Nunca Lo hará Nunca Podrá Conseguirlo Si Dios No interviene Si Dios No inicia Dice En Tito Capítulo 3 Versículo Número 5 Dice Que nos salvó No por obras De justicia Que nosotros Hubiéramos Hechos Sino por Su misericordia Esto es lo que Dios ha tenido Tocante a tu salvación Y la mía Por su misericordia Este es el inicio De todo Dios ha tenido Misericordia La palabra Misericordia En latín Y también del griego Se compone Es una palabra Compuesta De miserere Y lo que significa Es pasar la miseria Por cordia Por el corazón Bueno De lo que Dios Ha tenido con nosotros Es misericordia Tus miserias Y mis miserias Han sido pasadas Por el corazón De Dios Y teníamos Muchísimas Miserias Hablando En mi propia persona Pero Aquí hay un inicio Por su misericordia Por su misericordia Es que tú y yo Hoy estamos aquí No hemos sido ¿Qué? Consumidos Solo por su Misericordia Recuérdalo siempre Solo por su misericordia Y nada más Si tú crees Porque tiene un proyecto Un plan Del futuro Unos esfuerzos Unos logros Un dinero Una carrera Una familia Un Nada Es por su misericordia Es por su misericordia Y solamente Por eso Es que tú y yo Estamos aquí En esta noche Y es lo mejor Que nos pueda ocurrir Que Dios tenga misericordia De nosotros Y lo ha tenido Dice la Biblia En Efesios ¿Verdad? Que él es rico En misericordia Si la misericordia Es algo que Triunfa sobre el juicio Y es algo abundante Es algo que no merecemos Dios es rico En misericordia Con nosotros ¿Cómo entonces El hombre Se puede convertir? Primeramente Dice aquí Pablo A Tito Nos salvó No por obra de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Aquí encontramos Esta palabra Y por la renovación Dice del Espíritu Del Espíritu Santo Dios ha tenido misericordia Dios es el que Ha regenerado Ha implantado Ha obrado Ha hecho Y esto es algo Que si no lo ha hecho Anhelalo con todo tu corazón Y ruégale a Dios Porque es la única manera Que te puedas convertir O arrepentirte No es porque tú quieras Según este texto No Todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo Es porque nació Por eso cree Y ahí el énfasis Está en esa obra de Dios Es por eso Porque Dios ha querido Es porque Dios Ha intervenido Porque Dios Ha mostrado En una manera especial Dios lo está haciendo De esta vez Nosotros podemos verlo Que todo esto Acontece Antes de que la persona Nazca O pueda creer en Cristo Hay un pasaje Que lo explica muy bien Con esto Vamos a ir acabando En Ezequiel En Ezequiel Capítulo 36 Después de Daniel Es uno de los profetas mayores Antes de Daniel En el capítulo 36 Versículo 26 Versículo 26 Versículo 27 Dice Mira aquí el tiempo del verbo La primera persona también Dice Os Daré Corazón nuevo Y Pondré Espíritu nuevo Dentro de vosotros Y Quitaré De vuestra carne El corazón de piedra Y Os daré Un corazón de carne Versículo 27 Y Pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Y Haré Que andéis En mis estatutos Y guardéis Mis preceptos Y los pongáis Por Por obras Es un pasaje Que nos habla Claramente Aunque está hablando De la restauración Futura Del pueblo de Israel Dentro de su contexto Para contigo Y para conmigo Dios lo ha hecho De la misma manera Dios es el que Ha iniciado Dios es el que Ha puesto Dios es el que Ha dado Dios es el que Ha quitado El otro día Dijimos algo Y volvemos a reiterar A veces confundimos El atributo De la soberanía De Dios Con que el hombre Ya no es el responsable Porque Dios Es soberano Precisamente Porque Dios Es soberano Es que el hombre Tiene una responsabilidad Delante de Dios La responsabilidad Humana Como decía Un escritor Artur Pim Hablando de los Atributos de Dios Él decía Hablando de Spurgeon Que es quien lo decía Que la responsabilidad Humana Es la evidencia De que Dios Es soberano Por eso Manda Y demanda De nosotros Lo que Quiera Esto no está Evadiendo Nuestra responsabilidad Esto deberíamos De estar Agradecidos A Dios Porque Dios Ha tenido Misericordia Porque por el lavamiento De la regeneración Ha implantado Una simiente O una semilla Vida De vida Donde estábamos Muertos Y que nosotros Ahora con esa implantación De vida Ahora nosotros Podemos responder Y como respondemos Nos arrepentimos Y nos convertimos Pero en ese orden Piensa por ejemplo Otro detalle Los niños Cuando mueren Niños pequeños Bebés Cuando mueren ¿Tú crees Que va al cielo Si o no? Si 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 Yo estoy convencido Que si 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 Son culpables Igualmente Que tu Y yo Eso lo enseña Literalmente David Dice Que en el vientre De su madre Fue concebido En pecado Toda la raza humana Es pecadora Pero ahora bien Porque un niño Puede ser salvo Un bebe que muere Y puede partir Con un Cristo Puede partir Con Dios El niño No tiene entendimiento Ni tiene razón Para entender El mensaje Quiero una respuesta Está clara Porque ese niño Es salvo Ha sido Regenerado Por el poder De Dios Le ha dado vida Ha quitado Esa naturaleza De Adán Esa es una buena Ilustración Por eso nada más El niño No puede responder Hemos quedado Aunque puede ser salvo Si o no ¿Cómo responde Ese bebé? No sabe hablar No entiende Uso de razón Escaso Sin embargo Nosotros sabemos Los cristianos Que Dios Se los lleva Por la única razón Que Dios Los regenera Solamente Él De esa misma manera También con nosotros Solo que nosotros El resultado Es visible Y debe de ser visible Y conlleva Un arrepentimiento Y una conversión Pero porque La regeneración Tiene que ver Con el poder De Dios Es algo Sobernatural Es algo Misterioso Que Dios hace No es visible Piensa en Jesús Y Nicodemo En Juan Capítulo número 3 Solamente un versículo Versículo número 8 Y aquí Jesús Hablando con Nicodemo Dice que el viento Sopla de donde quiere Y oyes Su sonido Mas ni sabes De donde Dicen el versículo Número 8 Viene Ni a donde va Así es todo aquel Que es nacido Del Del Espíritu No podemos Explicar Cosas No podemos Definir No es algo Visible En cierta manera Es un misterio Porque es lo que Dios hace En cuanto a Su iniciativa Para que tú Puedas Corresponder A su llamado A lo que Él te está Demandando Y a lo que Él me está Demandando Pero porque Tú y yo Estamos muertos Si no hay Una implantación De vida Por parte De Dios Es imposible Que nosotros Pudiéramos Responder A lo que Dios Demanda De su palabra Por eso La regeneración Corresponde A nuestra Naturaleza Y es aquí En la tierra Cuando hablamos De la justificación Corresponde Verdad Al cielo Y es nuestra Posición Que tenemos Cuando hablamos De la adopción Corresponde A nuestra relación Que tenemos Con Dios Cuando hablamos De la santificación Es aquello Que corresponde A nuestra manera Y conducta De vivir El cristianismo Pero hablando De la regeneración Corresponde A nuestra propia Naturaleza Es algo que Dios Es algo que Dios Hace aquí Con nosotros Aquí en la tierra Dios interviene En la regeneración Cuando Dios Regenera Cuando Dios Interviene Hay un cambio Hay un cambio Total De disposición Por eso El hombre Se puede arrepentir Se puede convertir Algo totalmente Distinto Nosotros No hemos sabido Prácticamente Cómo hemos llegado A su lugar Para arrepentirnos Para poder Convertirnos Pero lo que ha habido Es un cambio De disposición Ha cambiado Nuestra voluntad Por completo Sin la intervención De Dios Tú y yo La cambiamos Hemos dicho Que estamos En una condición De banca rota Hablando espiritualmente Pero cambia Esa disposición Por completo Pablo habla En su propio testimonio Lo que era antes Y lo que era En el presente ¿Qué es lo que ocurrió En Pablo? Fue un hombre También regenerado Hubo un cambio De disposición Por tanto Hubo un cambio De voluntad Lo que antes Dice para mí Era ganancia Dice ahora lo tengo Por ¿Qué es lo que ha ocurrido Ahí? Ha habido un cambio De voluntad Un cambio De disposición Son varias De las veces Que el mismo apóstol Habla de lo que Él era antes Y lo que era En el presente Cuando Dios Había intervenido Y en nosotros Ocurre también La misma cosa Lo dejamos aquí Por eso es que Juan dice Bien claramente Esta primera parte Todo aquel que cree Que Jesús Es el Cristo Es porque Ha nacido De Dios Es porque Dios Ha intervenido Por eso Él puede creer Y por tanto Y si todo aquel Que ama Al que engendró O sea Al que ama Al padre Ama también Al que ha sido Engendrado ¿Por quién? Por él Ama a sus hijos Nota que Juan Sigue teniendo La misma cosa Pero mira Que versículo Tan especial Como nos está Hablando El cambio De disposición El cambio De voluntad Ahora podemos Amar a Dios Juan dice Y ahora podemos Amar a nuestros Hermanos Porque hemos creído Dios está teniendo Saber nada Bueno eso es lo que La vida dice Que tú tienes No es nada raro Eso es lo que Teníamos también Pero ruega a Dios Que tenga misericordia Que Él pueda Hacerte ver La verdadera condición De la que te pudieras Encontrar en esta noche Delante de Él Dios es amplio Dice la Biblia Amplio ¿Verdad? No es estrecho No es escaso Dios es amplio En En perdonar Es como define Isaías 55 6 Deje limpio su camino Y el hombre Inicuo sus pensamientos Y vuélvase a Dios El cual es amplio Para Perdonar Él es amplio Para perdonar Si el hombre Impio Deja su camino Impio somos Todos los seres humanos Roga a Dios Que te ayude A dejar tu camino Si no estás en Cristo Porque Él es Amplio en perdonar Él te ama Y quiere salvarte Aunque estas son palabras Que muchas de las veces Las escuchamos muy a menudo Siempre Hay un peligro En todo ello ¿Verdad? Que Como que perdemos La importancia De lo que en verdad Lleva en sí Esas palabras Si hay alguien Que te ama De verdad Con un amor eterno Ese es Dios Y nadie más Ese se llama Dios Y nadie más Él nos ama Con un amor eterno Déjate amar por Dios Que quebrante ese corazón Que se pudiera estar resistiendo A Dios Amén 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 Amén.